Hoy damos inicio a una obra donde es la casa de todos los ayalees. Las autoridades pisaron y tuvieron la dicha de estar en este palacio municipal. Nos hemos dado la tarea, nos hemos comprometido a llevar a cabo la construcción porque es una obra prioritaria. Es una obra donde vamos a brindar atención, donde vamos a brindar servicios y donde vamos a atender de la mejor manera a todos y a cada uno de ustedes. El proyecto fue muy ambicioso porque nos va a costar alrededor de 20 millones de pesos la construcción de este palacio municipal, del cual se va a hacer una mezcla de recursos propios y recursos que se consiguieron a través de la gestión y que ya tenemos más del 70% de este recurso para la realización de esta obra. Una obra magna que enmarca los comienzos de una administración que está comprometida con el pueblo, está comprometida con los ayalees para poder llevar a cabo todo lo necesario para sacar a nuestro municipio. Gracias por ver el video.